¿Qué tal gente? Espero que todo bien, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy estamos aquí, seguimos en Tebu, hemos vuelto de camotes, quería grabar más vídeos en camotes, pero no me han dejado y hoy nos vamos de viaje, pero estamos yo solo, nos vamos a Bojón, estamos aquí en el barquito, ya nos vamos a montar, es mi primer viaje solo aquí en Filipinas y lo vamos a grabar, lo vamos a grabar, el primer barquito y vamos a grabar toda la llegada y todo eso, así que, venidos conmigo, hasta Nueva Aventura. Estamos subiendo al avión, o sea, antes he comprado el ticket, el ticket me ha costado, el billete me ha costado 800 pesos, pero porque me deja en el puerto de Tajvilarat, que es el puerto más famoso que hay, que es donde está más cerca de mi hostal y tal, así que me venía mejor ese billete, pero también tenéis otros billetes, que uno van a Tubigón, a un puerto que se llama Tubigón y otro va a otro puerto que se llama Getafe, Getafe como Madrid, ¿sabes? Y eso, 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 los otros billetes cuestan unos como 400 pesos, 500, y a mí me ha costado 800 el doble, pero bueno, no está mal, no está mal. Bueno, ya vamos a entrar, tal, aquí estamos. Buen barco, este va rapidito, este va rapidito, son dos horas de viaje, y por lo menos tiene aire acondicionado, que es importante, que si no me aso con el calor que hace hoy, aquí. Pero bueno, a ver, a ver cuál es mi asiento, no sé cuál es mi asiento, mi asiento, a ver, ahí. No sé, sí, no sé, no sé, no sé. Ah, ok, ok. Ok, y ya. Gracias. Bueno gente, ya estamos en el barco sentaditos. Me ha tocado ventana, no está mal, no está mal. No le ha pedido, me ha tocado en el check-in que había que hacerlo antes. Había que hacerlo como un check-in del avión, ¿sabes? Compráis el billete y luego vais al check-in que tienen ahí en el puerto. Y bueno, ya estamos dentro. O sea, el barco salía room... bueno, room tour no. Se hacía barco tour, pero es que no hay mucho que enseñar. El barco es así. Tampoco hay mucho que enseñar. Bueno, estas son las pistas que tengo, las pistas de U. Ahí tenéis más parquitos que van a salir. Este creo que también va a Camotes, pero a los otros puertos que os he dicho antes. Y los otros son carreros. Pues bueno, ya esperad, nos vienen a vender comida, pero bueno, no tenemos hambre. Me he comprado antes una botellita de agua, que con eso, con eso voy listo para dos horas de viaje, porque desayuno hace nada. No tengo hambre. Pero bueno, ya paré un poco y luego os enseño ya cuando salga el barco y todo eso, porque aquí estoy parado ahora mismo. No hay nada interesante que hay que grabar. Así que cuando salga el barco, seguimos grabando. Y ya está, ya está. Y ya está. Y ya está. Mira, se han puesto la película y es la de la realidad, que es la de la que está ahí del campus. Es la de esa que está ahí del campus. Es la de esa que está ahí de la que dura cuatro horas. Y esto no lo terminamos ni en tres viajes en barco de Cuba o Hotline, por lo que ya está. Con sus escenas de cámara denta, nada, nada. Yo me voy a ver música o me voy a ver la nueva temporada de Obracay. Y así me paso la personalidad del viaje. Bueno, Peñita, pues ya hemos llegado. La gente ya se está levantando, aunque aún no atraca del barco. Pero la gente ya está impaciente, está impaciente. Todavía no se puede salir. Pero bueno, ya vamos a salir ahora. Y es que tengo la pierna más dormida que una Snorlax. Y tengo que estirar un poquito, así que me levanto yo también. Pero bueno, ya parece que va a salir la gente rapidito. Ya han abierto la puerta. Está ahí abierta. No se me ha olvidado nada importante. Hay que mirarse. No se me ha olvidado nada. Tengo todo lo bien, lo correcto. Perfecto. Ya hemos salido. Ya estamos por aquí. Me ha costado desalojar. Espera. Me están diciendo que tengo que dar no sé qué de inscripción y tal. Voy a probarlo todo. Voy a ver qué necesito. Es que se necesita para viajar en este barco la identificación. Primero. Y luego también la vacuna. O sea, es la primera vez que me han pedido la vacuna aquí en Filipinas. Eso que ya hay dos más barquitos. Pero es la primera vez que me piden la vacuna. Y sobre todo también la mascarilla. La mascarilla también es la primera vez que me la piden en el barco. Bueno, no sé si sea obligatoria. Pero yo le he visto a todo el mundo puesta. Así que me la apuesto. Bueno, a ver. Voy a preparar todo. A ver. Vacuna. Y... Pasaporte. A ver. Ya estamos por aquí. Ya hemos pasado al control. A ver. Ha sido una revisión. El área de control. No muy es a buscar la verdad, nos han enverado mucho en Milán Pero bueno, ya hemos pasado que eso es lo importante Y vamos a buscar algún medio de transporte para llegar al hostal Ahora, a ver qué encontramos por aquí Un baratito Quiero baratito, me cogeré un Seacat, una moto de esta, ¿sabes? Porque son más baratitas, así que voy a buscar No, gracias ¿Cas por aquí, sir? Oh, gracias A ver, a ver dónde busco A ver dónde busco Eh, eh, ¿sígat? Sí, ¿sígat? ¿Sígat? ¿Qué es Sígat? No, para ir a Panglau ¿Cuánto? 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 Solo yo Para Panglau, sir Para mí, es car y para Pan es 1000 Si, si, ¿cuánto? ¿Puedo? Eh, ¿800? ¿800? No, muy difícil I'm going to see a motorcycle ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre? No, el nombre ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre del hotel? Eh, es en Aluna Beach ¿Para 500? Eh, ¿400? ¿400? ¿400? Ok Pues... Por 400 Por 400, vamos Eh... ¿Qué pasa? ¿Está bien sharing? ¿Qué? Sharing, sharing ¿Sharing? Sí, share a person Eh... Ah, oye, it's okay It's okay Eh... Voy a compartir... Voy a compartir este vehículo Pero bueno, no pasa nada No es mal precio Eh... 400 Porque encima creo que es en coche O en van de estas Pero bueno, compartiendo No pasa nada, no está mal ¿Me Он elam deportes? Uh... ¿Te compliqué ¿Cómo me han Golfo? Todavía no está DOWN ¿En płaciéndole? ¡Si! ¡Io! Pues nada, me quedo aquí y voy a esperar a que traiga más peñita el tío este, yo tampoco tengo prisa, no tengo mucho que hacer hoy. Habéis visto, o sea, a ver que mi inglés no es el mejor, no es el mejor mi inglés. Pues bueno, me intento defender, intento hacer lo que se puede, así que tampoco, me estoy quedando un poco sin normal, porque intento hablar como puedo, pero bueno. Aunque me podía haber cogido una moto, la verdad, que estaban ahí, pero bueno, me ha pillado los dos después he tenido. Yo iba a salir, iba a ir a por la moto porque era lo más barato que había leído que había, pero bueno, me ha pillado el pago, así que, pues ya que estabas aquí, pues no le vamos a decir que no, nada. Nos vamos a cambiar de opinión ahora y la moto me hubiera cobrado más o menos lo mismo, así que bueno, vamos a esperar a que venga más gente y para el hotel, para el hotel. Bueno, voy a ir al hotel, que tengo el check-in a las dos y son la una. Voy a ver si, aunque llegue un poco antes, a ver si me dejan hacerlo y si no me voy a comer porque también tengo más hambre. Me traen un calabado aquí entero, me lo cocinan, me lo como entero ahora mismo con el hambre que tengo. Y eso que estoy más de la tripa, eh. Estoy en esos días de aquí, de Sueste Asiático, que les viene a estar, que están mal de la tripa. Los que hayáis viajado a Sueste Asiático y a estos países, lo sabéis, sabéis cómo es estar mal de la tripa aquí. Bueno, al final me ha dicho poco que no hay más pasajeros, así que voy a cogerme un triciclo ahora, que bueno, era mi intención en un primer momento, así que vamos a negociar. ¿Cuánto? Aluna Beach. Sí. ¿Cuánto? Adunas en la ciudad. ¿Cuánto? ¿Jugos? ¿La jardín? ¿Sí. ¿Cuánto? 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 ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Sí Ya nos vamos para Peñita Ya está todo negociado Es el mismo precio que me había dado La furgoneta Pero bueno, ya voy yo solo Más tranquilo Y no hay que esperar Estás listo Sí, quiero Quiero ganar Un ciclo No, ganar un ciclo Un ciclo Sí, para mañana ¿Cuánto? 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 No sé No, no 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 Ok Porque mi nombre es... No hay más ¿Tienes un número filipino? Sí, tengo un número filipino Pero... ¿Puedes usar Whatsapp? O... Te envío en SMS O... Call? Ok Ok, ok Puedo tu número y te llamaré Y puedes recibir mi número Eh... 9 9 1 5 8 Sí, tengo tu número 1 1 10 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 ¿Puedo pedirme? Sí, sí. Porque desde el Tablesa de la ciudad a lasальной tiendas al chocolateáticas, la Tablesa de la ciudad es R$1500. Pero has visto en el tema de la Paglao. Sí, sí. Sí, sí que tienemple bien para mi también. Tablesa... Sí. Ya, es que también es un lugar de Paglao. Qué bien. No, ¿tu abuelo? No, ¿tu abuelo? No, yo... ¿Estás abuelo? Sí, estoy abuelo, pero vine a los Filipinos con mis padres. Ah, ¿tu abuelo? ¿Tú aquí en Filipinos? En Cebu, porque mi mamá es Cebuana. Yo soy medio español y medio filipino. Ah, ¿y tu padre es español? Sí. ¿Y tu madre es de Filipinos? Sí, de Sebu. ¿Pero hablas de Lisaya? No, no hablo. Mi mamá no me enseñó. ¿Tienes abuelo o...? Sí, soy abuelo. Ah, ok. ¿Tienes abuelo también abuelo? Sí, estoy grabando mi viaje a Bojol. ¿Tienes abuelos? Bueno... No muchos, realmente, pero... ¿Cuántos años has ido? Desde 2020. Ah, ¿tienes abuelos? Sí, solo dos años. Pero ahora voy a empezar a hacer más videos. Ah, ¿no? Tienes abuelo. Tienes abuelo. No, 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 no. No sé. ¿Tienes abuelo? ¿Tienes abuelo? ¿González? Sí, González. 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 Es el aeropuerto de Bojol. Yo... A ver, ¿tienes abuelo? Así que no hay. Es un avión. Es un avión pequeño. Un avión grande. ¿Y suelen venir de Manila? Perfecto. Hola. 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 Excuse me, Miss. ¿Puedes darme un cambio? No. 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 Ah, ok. Eh... ¿Tienes abuelo? ¿Tienes abuelo? Sí, tengo abuelo. Sí, tengo abuelo. ¿Tu nombre? Kevin. Kevin González. Ah, Kevin. Yeah. Eh... She doesn't have chains. Hola. Bye bye bye. Bye bye. Ah, ok. Ah, ok. Thank you. Perfect. And then our breakfast time tomorrow will serve 7 am until 10 am in the morning. Si pasas 10, 11, 12, 11, 11, 1 It will not appear to be our favorite pass Ok You can get the sweet turn for the chicken time Perfect Sir, thank you sir Do you know some place for eat? For eat? For eat For eat? Yeah Near Molly Bistro If you want Or in the Luna Beach Ok There's many restaurant there If you want Ok, thank you Well, Peñita, ya hemos llegado Ya hemos llegado el hostal Bueno, ya habéis escuchado Ya habréis leído los subtítulos Que habré puesto para el vídeo Que eso que he quedado con el pavo Y con el chico este que me ha traído aquí Mañana para que me haga un tour Por Bojón Por los sitios que quiero ir a visitar Y poco más Y eso que me ha dicho 1500, 1500 pesos Que él me lo ha dicho en primeras Y yo pensaba que me iba a decir más en el principio Pero bueno, estaba preparado para negociar Pero bueno, 1500 Era lo que tenía pensado gastar A lo mejor le podría haber regalado un poco más Pero bueno, 1500 lo veo en un precio Así que contaba con gastarme ese precio Ahora vamos a ir a comer Todavía no puedo entrar al hostal Porque son las 1.44 Y yo tengo que hacer el check-in a las 2 Pero bueno, ya he dejado ahí también mi información Y tal Y ya está todo hecho Así que vamos a buscar algún sitio para comer Y estoy yendo a Luna Beach Que es el sitio más turístico que hay aquí En Panglao, en Bojol Que Bojol está dividido como en dos partes Que una es Panglao y la otra Sinceramente no lo sé Pero bueno, estoy yendo a comer a Luna Beach Eso Que es la playa más famosa de Panglao Uy, que me caigo A ver si vemos algún sitio así baratito para comer Y tal Porque tampoco quiero gastar mucho O sea, aquí cada peso cuenta Y si el sitio es más baratito Pues mejor Si Yo le vi un mar Me quedo loco aquí Yo creo que me voy a tirar de esto Para no gastar mucho Porque Es Es ya lo fácil O sea Sabes que es baratito Y Te va a gustar Comer bien ¿Sabes? Así que yo creo que es un Jollibee Un Jollibee toca Un Jollibee Vamos que Encima lo tengo justo aquí enfrente Voy a comer ahí Voy a hacer el check-in Me voy a hacer un poco Y otra vueltita que me voy a dar Hoy no tengo así nada planeado Me voy a quedar Eso Viendo un poco a Luna Beach Que hace muchos años que no vengo La última vez que vine eso Fueron como hace 10 años Y no me acuerdo No me acordé mucho la verdad Era un niño Y Vamos a recordar un poco Lo que era esta playa Mira ahí está la playa Yo creo que ya Ahí lo falo Uy un masaje Ojo Un masaje Ojo no se venga un masaje No creo No he hecho un masaje nunca O sea Aquí en Filipinas nunca Alguna vez Hombre El masaje sí me da Por ejemplo En el fisio ¿Sabes? El fisio para curarme mi tobillo Pues me da un masaje Pero Para Para estar más tranquilo Así y tal Pues no Pero bueno Vamos a entrar a Jolly Y a ver A ver que nos pedimos para comer ¿Es la mascarilla obligatoria? No lo sé No sé si tengo que llevar mascarilla Creo que no Porque No llevo así Encima A ver A ver Voy a ordenar aquí Porque no sé ni lo que hay Fais Entonces Eh Vario mil Two pieces Joder Tío Aquí se lo dejan El Nesty gratis Tío No sé por qué No digo nada Nesty Aunque no me gusta Y Doscientos pesos Bueno No está mal Venga Lo compramos Review Más información Procept to payment Vamos a ver aquí Dining Eh Cre... Venga Contar gente de crédito Sorry Entonces Pay at the candle Esto es Creo que es pagar en caja Lo vamos a pagar en caja Vale Creo que lo tenemos ya ¿No? Sí Ah vale Lo voy a pagar A ver Tui 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 Pues nada Pago con un billete de 500 Y fuera Aquí en el Jolly me tendrán cambio No como el de la moto Porque no me quería andar Cambiera en otro All right Vamos a ver ¿Qué tal? Vájame ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Puedes expuesta en el Jock? ¿El Jock? ¿Es expuesta en el Jock? Eh No No, yo solo tengo 5 pesos Ok, gracias Vamos a seguir. Bueno, digo gente, tengo un hambre que no puedo ya ni ir con él, o sea... Y mira, buena idea, venir a un Jolivi, hacer un vídeo aquí en Jolivi, probándolo todo, bueno, todo, una cuanta cosilla la verdad, pero es que como por necesidad, porque no es comer por diversión, es por necesidad porque me muevo de hambre. Espera, voy a estar atento a mi número... Ah, vale, veinte, treinta, treinta y siete soy. Y eso, bueno, yo creo que termino ya el vídeo aquí. Ya esta ha sido mi llegada a Bojol, y luego a lo mejor, bueno... No, la habitación nos la he enseñado. La habitación nos la he enseñado en otro próximo vídeo, y así que ya termino mi vídeo. Así que, creo que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, dejar like, suscribiros, dedicar la campanita, y próximamente, nuevos vídeos en Bojol y en más sitios, en más sitios también. Bueno, les enseño mi platito que mazo grande el bollo, eh. O sea, no me lo he pegado, la de yo. Y con esto me lleno, con esto me lleno, ojito, eh. Luego mi arrocito y mi nestig. Desafortunadamente, el nestig. Y bueno, ya termino el vídeo. Ya sigue así, termino el vídeo. Y ahora lo me. Ahora, adiós.